Quiero saludar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que está cumpliendo 80 años desde su creación. Agradezco a todas las trabajadoras y trabajadores que han sido parte de su formación a lo largo de estas décadas, a los músicos, músicas, técnicos, administrativos y directivos. Gracias por difundir la obra de compositores nacionales y por hacerlo con la excelencia que ha convertido a esta orquesta en una de las más importantes del país y la región. Por ampliar y resguardar nuestro patrimonio musical. Es realmente valorable la capacidad que han tenido de levantarse ante la adversidad que nos ha tocado vivir con profesionalismo y sobre todo con tanta entrega de vocación. Así, tal como lo han hecho quienes conforman el sector de la música, de la cultura y de las artes, de los más afectados por esta pandemia, ustedes también han estado ahí al servicio de la comunidad. La cultura estuvo, está y estará siempre con nosotros, como un puente que nos conduce a un lugar mejor, presencial o virtual, no importa donde nos situemos. La cultura nos acompaña, nos alienta y siempre nos va a ayudar a ser mejores personas. Muchas gracias.